Bueno, cuéntenos cómo está este panorama para la concertación de cara a la segunda vuelta. No es una tarea fácil, por cierto, pero no imposible. Tenemos la confianza como demócratas cristianos de que nuestro candidato presidencial, militante de nuestra colectividad, va a obtener la mayoría necesaria para ser elegido y ungido presidente de Chile el próximo 17 de enero. La democracia cristiana está en campaña, esa es la razón de mi visita a Valdivia, de movilizar nuestras estructuras territoriales, regionales y provinciales en torno y en pro de la elección del próximo 17 de enero de Eduardo Frei Gustavo. Estamos esperanzados, optimistas, creo que lo va a lograr.